Te voy a transformar Pero el proceso Por ejemplo, ahorita vamos a tocar los mariachis Queremos que vean un poquito de lo que hacemos cuando estamos viajando Ya no me gusta mucho manejar de un monomoto Ahorita la vamos a dejar aquí a la entrada Y de ahí tomamos el acabus que va hasta el centro No sé, ya no me gusta mucho manejar hasta allá ¿Miedo? No es miedo, pero... Es precaución Es precaución Y por lo regular la usamos para manejar ya más así en cortito A las colones vecinas A los mandados A comparar al súper que lo tenemos relativamente cerca Y ahorita vamos a pasar por mi hermana Que también es parte del mariachi Ella se llama Lili Y ahorita se la vamos a presentar Álvaro, bienvenido como miembro del canal Y todos los que se sumen son bienvenidos Allá está Lili, ahorita vamos a pasar la calle Vamos a pasar la calle y vamos a ir a verla para llevárnosla A ver, algo rapidito Chamba aquí en México significa trabajo Eso es para aclarar Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Lili, saludos al canal de Guitarra Viajera Estamos aquí esperando a nuestros compañeros Del mariachi, del grupo de mariachi Tenemos contrato, gracias a Dios tenemos trabajo Y bueno, me incluyeron en este video Saludos Ya estamos aquí en el centro Como ven veníamos hace rato en la moto Ya pasamos por Lili Aquí ya la conocieron Hoy va a salir en el video Esta vez va a salir en el video también ella Y ya estamos esperando que pasen nuestros compañeros Así es que vamos a estar un ratito aquí Ya llegaron los compañeros Vamos al carro con ellos Vamos a ver cómo le quedó la taza ¿Ahora sí comió? Ahora sí comió Hasta me sorprendió Es que era pollito Sí, es que le digo a Lili Lo que sea en pollo, collo en diferentes pollo Como el puerto de Plano Ni el rey Pollo el pastor Taco de Pollo el pastor Más allá de las estrellas Más allá de las estrellas Más allá de las estrellas Acabamos de terminar Vamos a un poquito Gracias por ver el video Gracias por ver el video Esta es la capitanía de puerto Aquí es donde llegan los barcos Allá atrás de nosotros Allá de aquel lado está Caleta Caleta y Caletilla Y acá atrás Es la capitanía de puerto Ahí están los buques que anduvieron trabajando para sacar las lanchas Que después del huracán Pues quedaron ahí varadas En el mar Y si parpadeo mucho es porque me da de frente el sol Esta es de las lanchas Que sacaron del mar Los buques Que quedaron este Cuando fue el huracán Quedaron volteadas Quedaron sumergidas Hubieron también algunos yates Que quedaron hundidos Cuando fue el día de Del dichoso huracán Otis ¿Qué buscan Lili? Un proyector ¿Y tú Caleta el cubo de Rubik? Ah, sí, ahí A ver si el cuento No, 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 no vamos a despedir el vídeo desde aquí estamos aquí en el zócalo ahí está persiguiendo lo que se ganó